Mándame a tu persona 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Lisa, en el cielo hay una chimera de lunares, quítate helado y le das Cristina igual de Te quitas helado y aquí hay una chimera de lunares, aquí en el cielo y ala, a bailar